Terminamos hoy Proyecto Vida con unas bellísimas imágenes que están en el departamento de Boyacá, en el Santuario de Fauna y Flora, y Guaquem, Villa de Leiva, es realmente un sitio muy maravilloso. Así es Darío, yo soy boyacense y ¿qué puedo contarles a todos los colombianos a esta hora que es un lugar fantástico, digno de visita? ¿Qué más puedo contarles? Que allí se respira el mejor aire limpio y fresco que puede existir gracias a su vegetación predominante de páramo que cubre buena parte de las 6.700 hectáreas que lo conforman. El atractivo principal para los visitantes es el ascenso al páramo que nos lleva a conocer la Laguna de Iguaque, luego de dos o tres horas de caminata. Esta laguna de origen glaciar está custodiada por centenares de frailejones que desde la distancia y entre la niebla verdaderamente se asemejan a los frailes que de lejos creyeron ver los primeros conquistadores, de ahí su nombre. El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque de Arío es un lugar favorecido para el ecoturismo. Allí también encontramos una zona arqueológica donde se pueden observar algunas pinturas rupestres y para quienes se quieran quedar hay un centro de visitantes con capacidad para 48 personas. Nada más con esa música de fondo especial de Yodana Cabrera, pues nos despedimos. Queda la invitación para que en esta Semana Santa o durante todo el año puedan ustedes visitar el Santuario de Fauna y Flora de Iguaque en el departamento de Boyacá. ¡Nos vamos! Así es, nos vamos. Les recuerdo rápidamente nuestro número 332-3639 para que nos llamen o de inquietudes y sugerencias. También está nuestro correo electrónico proyectovida arroba minambiente.gov.co o nuestra página para que se actualicen en noticias www.minambiente.gov.co o también en las redes sociales, allí nos encuentran. Un abrazo para todos, felicidades.